¡Suscríbete al canal! Ni de optimismo, ¿ok? Esto se trata de realidad, de sensatez, lo que tenemos que abordar. Ya sabemos que hemos pasado por muchísimos acuerdos, muchísimos diálogos, muchísimas conversaciones. Entonces, ¿y usted qué propone? Me dicen y tal. Mire, ya eso lo hemos hablado muchísimo. ¿Cuál debe ser el acuerdo? ¿Cuál debe ser el acuerdo de salvación nacional? ¿Ustedes creen que incumpliendo palabras o vendiendo otras alternativas distintas a las que tanta aceptación tuvo como el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ahora cambiarla por elecciones, por esto, parlamentarias, o sea, regionales, parlamentarias, del Parlamento regional y las municipales, alcaldía y gobernación? ¿Ustedes creen que en realidad eso es lo que hace falta para llegar a una solución en Venezuela del conflicto? No. Bueno, ayer yo decía, y lo mantengo, que en este momento, en lugar de ese acuerdo que anunció con bombos y platillos Juan Guido, yo digo, mire, todos los que de alguna manera queremos la salvación, la verdadera salvación de Venezuela, debemos preocuparnos. Por supuesto que, porque algunos dicen, preocúpate por el país, por supuesto que tengo toda la vida preocupándome por Venezuela, pero no se nos puede olvidar aquella frase cargada de realidad, que solos no podemos, ¿ok? Y si no podemos solos, tenemos que hacer lo humanamente posible para mantener los eventuales aliados fuertes. Entonces, yo decía, me preocupa más en este momento la estabilidad del gobierno de Colombia que ese acuerdo de salvación nacional, porque yo estoy seguro que con ese acuerdo de salvación nacional, ni es un acuerdo, ni es de salvación, y mucho menos esa salvación es nacional. No quiero agregarle o echarle más leña al fuego, de que, bueno, hoy vi tendencia Juan Guido, pero precisamente no por buenos calificativos, sino cosas desagradables para cualquier político. La tendencia era desastrosa, ¿no? El por qué es tendencia, o fue tendencia Guido en el día de hoy. Me decían también que la hora de la política es siempre inmediata, ¿correcto? Es que hacer esto, es decir, saber cómo construir, y ahí sí es construir las fortalezas, cómo construir esas vías, es hacer política, pero también, por supuesto, dejando o no yendo por el mismo camino, por el cual hemos transitado y siempre hemos llegado a una pared o a un abismo. Ayer alguien me decía que cuando yo decía que no creía en ese acuerdo, porque siendo los mismos protagonistas y cambiando, tratando de cambiarnos ahora la estrategia, no iba a dar resultado. Es decir, tú sí eres pesimista. Oye, yo no soy pesimista. Al contrario, lo que estoy tratando de actuar es con sensatez. Bien insensato sería, por ejemplo, que te diga, lánzate por ese balcón del décimo o de la azotea de este edificio, que seguro tú vas a flotar o vas a caer arriba de un camión cargado de colchones. Bueno, entonces usted está loco de si me mato y te diga el que te propone eso. Si eres pesimista, o sea, eso no es pesimismo. Eso es realidad. Eso es sentido común. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con este acuerdo de salvación nacional. Entonces, lo que tenemos ahora, en este mismo momento, ya al dejar de ver esto, empezar a tuitear o mandar a hacer declaraciones, a hacer videos, advirtiéndole a nuestros hermanos colombianos lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir en caso de que estos tipos de la izquierda lleguen al poder. Hay que evitar como como de lugar que Petro pueda asumir la presidencia de Colombia, porque ellos se valen de la desestabilización para luego ganar vía democrática y luego impedir que democráticamente se pueda sustituir a quien llega democráticamente al poder. Esa es la estrategia que ya nos la demostraron acá en Venezuela y bueno, y se ha demostrado en buena parte de los países donde ha llegado la esta peste, puede tener otro nombre. Así que, amigos míos, no es pesimismo, no es optimismo. Es sentido común de no creer en este acuerdo de salvación nacional. Vamos, vamos a involucrarnos todos a hacer como tendencia la salvación de Colombia. Esa es la que nos preocupa. ¿Por qué Colombia, dicen ustedes? O mejor dicho, me preocupará usted y por qué se va a preocupar más por Colombia que por Venezuela. Mire, Venezuela ahorita está perdida, para que lo sepa. Venezuela está perdida. Solos no podemos. Tenemos que buscar aliados y los aliados los tenemos que conseguir fuertes. Colombia en este momento está encendida, está encendida por las mismas personas que asaltaron el poder aquí en Venezuela, llegaron vía democrática y ahora impiden que utilizando las herramientas por excelencia democrática, no que utilizándose otra herramienta no se pueda hacer concebido como algo democrático. Pero utilizando ya esas herramientas, el voto y esto, no vamos a poder desalojarlos. Fíjense ustedes la falta de sentido común o la pretensión de poder creer en este acuerdo cuando se tilda alguien de usurpador, se desconoce y tal, y sin embargo se sientan a negociar la salida. La salida no, negociar elecciones regionales y municipales. Vamos a construir esa fortaleza desde afuera para ver cómo logramos desalojar la tiranía de acá, de Venezuela. Pero necesitamos aliados fuertes. No podemos, no podemos. Lo que pasa cuando hay liderazgos que emergen, ya sabemos, no solamente lo inhabilitan, que eso es lo más suave que le puede ocurrir. Bueno, los encarcelan, los persiguen, le amenazan a la familia, los dejan y eso es lo que ha ocurrido. Entonces vamos a actuar con sensatez, con sentido común y no es porque uno la tenga escogida contra alguien o le tenga ojerizas a alguien. No, no, vamos a tratarnos como gente seria. Quiero decirle otra cosa, no, porque aquí cuando a veces quiteo o hago algunos videos, me dicen, bueno, ustedes los mariacorinos, así no, como de manera despectiva. Es cierto, yo pertenezco, soy afiliado, como se denomina ahí, del Partido 20 Venezuela, pero yo opino como ciudadano. Ok, no comprometo en lo absoluto las líneas de acción de nuestro Partido 20 Venezuela y nuestra líder, que es María Corina Machado. Ojalá, ojalá aquí fuesen las cosas. Estoy de acuerdo, no caer en distractores, orientar los colombianos, ya sabemos qué. Ojalá pueda existir aquí las condiciones y bueno, imagínense ustedes cómo no estaríamos trabajando por rescatar este país. Cierto, por supuesto que cuando se afilia alguien, un partido, las organizaciones políticas tienen como finalidad llegar al poder para hacer las transformaciones que se hacen desde sus discursos. Pero en este momento, no solamente no hay condiciones para llevar unas elecciones, no hay condiciones, ni siquiera hay condiciones mínimas para vivir en este país. Por eso, quienes están fuera, por Dios, ayúdennos, ayúdennos a construir esos puentes, esas líneas que para aquellas personas que puedan ayudar con cuestiones económicas, ni nada de esas cosas, porque yo tengo de verdad muchas reservas con esas colaboraciones o esas ayudas sanitarias o esas ayudas económicas que han dado a otros países, que bueno, que se piden rendición de cuentas y tal. Con esta gente no vamos a salir, no vamos a salir. Ellos tienen sus líneas de acción, ¿ok? La de subsistir y esto y lo otro, no le importa de qué lo tilden. A mí sí me importa mucho como político, como ciudadano, como docente, que me puedan etiquetar como deshonesto. O deshonesto no solamente es por corrupto en el manejo de los dineros públicos, sino en cuanto al engaño o hablar con la verdad. Fíjense, ya ustedes, tanto lo advertimos de aquella consulta, era ilógica que íbamos a consultar lo que ya tantas veces se ha consultado. Y ya la gente que promovió la consulta, fíjense, ya están reclamándole a Juan Guaidó que bueno, entonces, ¿para qué se hizo la consulta? Eso es lo que yo le vengo diciendo. Y aquí, bueno, en definitiva, después de ver este video, vamos a construir un hashtag. Colombianos, cuidado con Petro. Colombianos no dejen perder Colombia. Colombianos defiendan la democracia. Colombianos, como ustedes quieran, pero un hashtag que podamos hacerlo tendencia por varios días. Y echando el cuento de qué ha ocurrido aquí en Venezuela, porque hay tantos cientos de miles, no sé si millones, venezolanos ya en Colombia y en otras partes seis millones se habla. Si la cosa fuese tan buena acá, se quedarían acá o se vinieran a los colombianos como se venían por allá por los años 70. Pero no es que ahora se van, son los venezolanos hacia Colombia. Eso hay que hacérselo ver. Inclusive gente que estaba con Chávez, se han ido, pero gente que a lo mejor ahora románticamente han comprado ese mensaje. Bueno, del mensaje de resentimiento en realidad. Y si los ricos son ricos porque se lo han quitado a los pobres y que los pobres van a tener chance con Petro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso hay que decirlo para que el colombiano de alguna manera le llegue este mensaje de parte de venezolanos. Que de manera, no sé si desesperada, pero sí, 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 solidaria con el pueblo de Colombia, quiere advertirle que no entreguen ese país en manos de estos que han destruido a Venezuela.